Hay un camino Hay un camino que tras la niebla llega a mi infancia y a un ensueño crepuscular Hay un camino que da la vuelta y me regresa al vino blanco y al calamar Hay un camino de mil siluetas que serpentea entre montañas buscando el mar Hay un camino donde el destino inunda el aire a lorapuerto a leche y miel Hay un camino que peregrino y sus detalles tornan a versos en mi papel Llego y te canto porque te siento, canto a mi gente, le canto al viento Y a una barca que está varada en tu mirada de mar adentro Le canto al alga una tonada, la abro la puerta a la madrugada Y si me miras con sentimiento con tus ojazos de enamorada Te haré princesa de cualquier cuento Hay un camino que me conduce hacia la bruma de un abrazo y de un adiós Hay un camino donde relucen todas las lunas que hicieron vela entre los dos Hay un camino donde el destino inunda el aire a lorapuerto a leche y miel Hay un camino que peregrino y sus detalles tornan a versos en mi papel Llego y te canto porque te siento, canto a mi gente, le canto al viento Y a una barca que está varada en tu mirada de mar adentro Le canto al alga una tonada, la abro la puerta a la madrugada Y si me miras con sentimiento con tus ojazos de enamorada Te haré princesa de cualquier cuento Llego y te canto porque te siento, canto a mi gente, le canto al viento Y a una barca que está varada en tu mirada de mar adentro Le canto al alga una tonada, la abro la puerta a la madrugada Y si me miras con sentimiento con tus ojazos de enamorada Te haré princesa de cualquier cuento Buenas noches, Potes Buenas noches, Niebana Buenas noches, Cantabria